Sin aire, no hay vida. Cada vez que usamos un automóvil en mal estado, estamos contaminando la ciudad. La verificación vehicular es más que una obligación, un compromiso con el futuro. Todos debemos mantener en buen estado nuestros automóviles y evitar la corrupción. No te juegues nuestro futuro. Juntos tendremos un aire nuevo. Por ti y por tu ciudad.